¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de CPTV Noticias, la tercera del día, ya para que puedan ir a descansar informados con lo más importante de la jornada. Y vamos a comenzar con lo que se viene porque, atención, a partir de hoy mismo, viernes, ya aumentaría el transporte interurbano de pasajeros y viajar a Córdoba costará más de 1.500 pesos, es lo que se ha aprobado directamente el día de ayer, jueves. Las empresas de transporte, sabemos, habían solicitado un nuevo aumento de las tarifas del servicio público y esta vez del 97%. ¿Qué pasó? Bueno, el ente regulador de los servicios públicos, que es el ERCEP, aprobó el aumento el jueves, aunque aún no se había publicado en el boletín oficial, por eso lo decimos en potencial, porque a partir de la publicación comenzaría a regir justamente este nuevo importe. Estamos hablando de prácticamente un número realmente importante, 97 casi se va al doble, ¿no? Porque es el 97%, un incremento nunca antes visto, y viajar a Córdoba, cuando costaba 1.600 pesos, ida y vuelta, ahora va a costar más de 3.000 pesos, así por lo menos lo anticipado, y así lo aprobaron desde el ente regulador de servicios públicos. Hay que ver también cómo quedan las tarifas para los otros destinos con los que, bueno, no se mueve el transporte interurbano de pasajeros, pero el más común, el que utiliza la gente día a día, que es el Córdoba, Carlos Paz, va a pasar a costar, y de vuelta, más de 3.000 pesos. Eso es lo que se anticipó y ya comenzaría a regir este mismo viernes. Ahora sí, pasamos de información y nos vamos a también lo que sucede en materia de economía, ¿no?, aquí en Villa, Carlos Paz, porque hay una recomposición salarial para los trabajadores municipales, y en este sentido, bueno, continúan con los recortes de sueldos para la planta política. Un compromiso que teníamos firmado en actas, de una vez que tengamos los números de diciembre, poder aplicar la diferencia que tenemos en el año 2023, ¿no?, de enero a diciembre. Agradecemos la voluntad del Ejecutivo, del Intendente en este caso, por poder cumplir con un acuerdo, sabemos el momento difícil del país, bueno, entonces estamos muy agradecidos con la gestión, con Esteban y con todo el equipo de él, ¿no? Realmente que sí, nosotros la verdad que llevamos la tranquilidad al trabajador, lo que se ha firmado se ha podido cumplir, la verdad que con un gran esfuerzo, pero llevamos esa tranquilidad al trabajador que en realidad está esperando esto, que realmente ya estaba hablado. Vamos a continuar con las medidas adoptadas por el Intendente en relación a que el inicio se hizo la reducción de los cargos políticos al 40% y también la reducción de los sueldos al 20%, sumado a esto sería un recorte también más del 30% para la planta política. Esto para los trabajadores sigue en pie, digamos, su recomposición salarial en el año 2023, llegó a la inflación, la verdad que fue un logro y una meta cumplida por el municipio y para el sindicato y para todos los trabajadores, que realmente nosotros estamos muy agradecidos por la labor diaria que hacen y por la defensa que hacen a nuestra identidad dentro del municipio de la ciudad. Hablamos ahora sí de la temporada y siguen los balances, pero no solo los balances, sino también las expectativas. En este sentido estuvimos dialogando con el Secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, de aquí de Villa Carlos Paz, Sebastián Bodrini, quien anticipa que esperan una mejor segunda quincena de enero. Esta tarde tenemos una reunión de logística de lo que va a ser la fiesta, pero bueno, va a ser ya el día 29 de enero, va a ser en el Teatro Luxor, va a arrancar temprano también, a diferencia de otros años que por ahí a la tardecita, priorizando las distintas horas de teatro, porque bueno, siempre los lunes es como que nunca hubo obras de teatro, se descansaba. Este año muchos tienen obras y bueno, priorizamos eso, el horario para que puedan disfrutar. Y los premios, con todo el color de siempre, es premiando a toda la colonia artística a estas más de 80 obras que tenemos en nuestra ciudad, donde los jurados también ya están recorriendo las distintas obras para elegir, para votar sobre quién se va a llevar el Carlos de Oro, el Carlos de Plata, el Carlos de la Gente. La verdad que es una fiesta muy linda, este año lo pensamos en un teatro por el factor climático también, si bien se hacía acá en los jardines municipales, pensamos y priorizamos un poquito eso para que no tengan problemas y no estén lidiando con la lluvia a último momento. No, 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 no. Lo pasaba con un incremento de más del 10% en la cantidad de donantes en el territorio de la provincia de Córdoba, que hizo posible la práctica de más de 400 trasplantes. Lo importante de esto es que se le permite una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida a más de 400 personas que estaban esperando precisamente esa oportunidad. La importancia de la donación de órganos es precisamente que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, el trasplante es el único tratamiento en la medicina que requiere de algo más, que es la solidaridad de las personas en querer donar sus órganos y tejidos después de la muerte para que otras personas que están esperando esa oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, lo reciban. Básicamente, nosotros siempre decimos una frase que es sumamente importante, que si no tenemos donantes, no hay trasplantes posibles. Muy bien, y ahora hablamos de la oferta cultural que hay en la ciudad. Sabemos que se viene el fin de semana y en este sentido, bueno, hay varias propuestas en distintos puntos de Villa Carlos Paz. De esto nos habla el director de Cultura. Desde el comienzo de enero, una de las cosas más lindas e interesantes que pusimos en marcha fue el ciclo de Cultura Arte, que este ciclo comenzó exactamente en los primeros días de enero y va a durar prácticamente hasta marzo. Es un ciclo que consta de distintos artistas que son de acá, autóctonos, digamos, de la Villa, profesores de la Orquesta Sinfónica. El ciclo, la idea es que va a recorrer todo Carlos Paz, es un escenario móvil que empieza en la Costanera todas las semanas, en la calle Gobernador Ferreira y Costanera, a la orilla del lago. Ahí empieza el escenario con los músicos. De ahí se traslada al otro día, al Cucú, y así todos los días. Al día siguiente va a la calle Orgaz, Pleno Centro, luego va al Parque Estancia La Quinta y finalmente a Sol y Río. O sea que recorremos todo Carlos Paz. Y en el medio de todo esto también recorre las plazas de los distintos barrios de Carlos Paz para los vecinos. O sea que el Cultura Arte es para vecinos, para turistas, para todos. Y también consta de otra etapa que es el cine en tu barrio, donde se pasan películas en los barrios para los chicos. O sea, llevamos nosotros el arte, la cultura, todo, para que ellos tengan ahí hasta el pururú, la gaseosa y se pongan a disfrutar. Ellos mismos eligen la película, se les pasa una grilla al barrio donde ellos eligen la película que quieren ver. Y bueno, nosotros les llevamos el cine para allá. Tenemos también teatro en el Salón Auditorio los lunes y martes. Y lunes, martes y miércoles tenemos teatro también independiente en el Salón Rizuito. Muy bien, y ya nos queda tiempo para el tiempo. Vamos a ver si nos acompaña justamente para poder ir a hacer cada una de estas actividades. Mañana viernes, a ver qué tenemos en Villa Carlos Paz, semi nublado, 16 de mínima, 27 de máximas y cero probabilidades de precipitaciones en todo el Valle de Punilla. Allí lo vemos en San Antonio también, mínimas de 17, máximas de 27. Al igual que en Vialetma C y en Villa Parque Siquiman, en Santa María de Punilla también, mínimas de 17, máximas de 27. En todos estos lugares, el cielo semi nublado. En la Cumbre, un poco más baja la temperatura, con mínimas de 13 y máximas de 24, también semi nublado. Al igual que en Los Cocos, en Capilla del Monte, 14 de mínima, 26 de máxima. En Malagueño, ya yendo para Córdoba, 18 de mínima, 28 de máxima. Y en la capital provincial, se espera una mínima de 19 grados, una máxima de 31. Bastante calor en la ciudad capital y también con el cielo parcialmente nublado. Vamos al extendido y vamos a ver cómo va a estar el fin de semana en Villa Carlos Paz. El sábado, mínimas de 16, máximas de 27, semi nublado el cielo y cero probabilidades de precipitaciones. Al igual que el domingo que va a mantener. Conserva las mismas condiciones desde el tiempo. No tanto domingo y lunes, semi nublado, pero el domingo con mínimas de 16 y máximas de 26. Y el lunes, mínimas de 16, la misma, pero un gradito más, 27 grados de máxima. Así va a estar el tiempo aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que tengan una excelente noche. ¡Gracias!